Hola a todos, aquí tenemos un trailer con un módulo de frenos EBS, el cual ha tenido que ser sustituido por un error patado. Ha sido sustituido por uno como este, un Wapco EBS de esta generación, y será configurado con nuestra herramienta Multimarce Multisistema de Altest. Multisistema de Altest 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.